¿Cómo se puede adecuarse a las condiciones que actualmente tenemos? A nivel regional, a nivel provincial hay 3 niveles, que es el tercero, cuarto y quinto, que se están dando, cada 3, sí, depende, siempre estamos acomodando, antes calcula que una capacitación duraba un fin de semana, ahora por la cantidad y el tiempo y más o menos para manejar los contenidos, a veces son varias clases, pero clases de una hora y media, dos horas con pausa, porque si no una persona se cansa bastante, se aprovecha los días sábado y domingo, feriados, y bueno, y también se aprovecha a veces algún día a la noche en la semana, pero no más de una hora, por ejemplo, en este caso a nivel regional, esta noche los chicos de esta institución, hay dos que están haciendo segundo nivel, así que van a participar. Y lo que sí, de parte nuestra, nuestra regional, es la única diferencia en la virtualidad, pero después la parte de exigencia y examen se están evaluando, como, bueno, por medio de la plataforma, con la responsabilidad, en este caso el compromiso de los jefes de cada cuerpo, para que estén en el lugar, y bueno, y usando la plataforma de Google Forms, con cuestionario y con preguntas, y después ellos terminan, tienen un determinado tiempo, se cierra y se manda después para poder corregir. Walter, ¿ustedes tenían esta tecnología o tuvieron que ir incorporándola? A nivel regional, se ha comprado una cuenta para tener, digamos, para no, digamos, es gratuita, pero ¿cuál es el problema? Son 40, 50 minutos, después de que vuelven a entrar. Entonces, para evitar eso, se compró una sesión, en este caso, para una sola reunión, puede ser dos, tres reuniones, o por la cantidad. En este caso se compró, creemos que es suficiente, por la cantidad que tenemos que manejar. En el nivel aspirante son 20 personas, en el nivel 2 también son 20 personas, se dan distinto horario, porque no pueden ser las dos capacitaciones a la misma vez, pero, digamos, hasta ahora con muy buenos resultados, ¿no? ¿Qué temas son los que sobresalen en este tipo de capacitaciones, Walter? Mira, el problema es que casi la mayoría o el 80% de nuestras capacitaciones, los que son a primer nivel y segundo nivel, son teórico prácticas. Entonces, bueno, en este caso estamos viendo, dando la parte teórica, tratando que adquieran bien los conocimientos, que pregunten bien y se evalúe esa adquisición de datos que han tenido. Y la parte práctica, como decís vos, porque ustedes siempre hacen mucho hincapié en la parte práctica, ¿se puede hacer? ¿Se deja para más adelante? ¿Cómo lo tienen pensado? Y la idea es pensado que después, pasado la parte de este estival de invierno, o principio de octubre, bueno, eso es el día a día, como es a nivel nacional. Nosotros calculamos que, teniendo un buen protocolo y algunas cosas, se podrían ir haciendo a medida que empiece, manteniendo los contactos y las precauciones correspondientes, se podrían ir haciendo algunas prácticas, también para poder evaluar si los conocimientos y la enseñanza que ha tenido en su cuartel, porque no nos olvidemos que un aspirante, en este caso un aspirante bombero, tiene que estar por lo menos 6 o 7 meses antes, en el cuartel antes de inscribirse. Ya tiene que ir con una capacitación previa, teórico práctica. Walter, ¿y sí o sí hace falta esta capacitación práctica para que el aspirante cierre ese curso, cierre esa capacitación? Sí, sería lo más lógico y es una forma de evaluarlo. No nos alcanza solamente con la parte teórica, porque nosotros es mucho en la escena, en el día a día, en la calle, situaciones que nuestras situaciones nunca son todas iguales, pero por lo menos un mínimo conocimiento o parte práctica de ver cómo se desenvuelve en ciertos ámbitos. Y en este sentido están trabajando bien, entonces, dentro de la modalidad habitual, lo que se usa ahora, pero bien. Sí, sí, aparte se le ha sumado, en este caso, prácticas, qué tipo de prácticas, o ejercicios prácticos para que resuelvan, o por ejemplo, en segundo nivel, va a ser hoy la cuarta clase, lo que es tácticas. Entonces, el sábado que viene se va a hacer una parte teórica, capaz posiblemente con preguntas relacionadas, cómo actuarían, qué tendrían que hacer, digamos, cada uno, y relacionado con lo aprendido.